Hola y bienvenido a Keepo Academy, un canal donde cada semana te ayudaremos a gestionar mejor tu negocio con el fin de hacerlo crecer. Tanto si quieres mandar tu empresa como si ya tienes una, el mundo empresarial está lleno de incógnitas y en Keepo Academy te ayudaremos a resolverlas. Además te daremos consejos para aprovechar al máximo tu negocio. En este vídeo veremos qué es un balance de situación, cuándo se debe hacer, cómo calcularlo y por último, cómo analizarlo. Empecemos. El balance de situación es un documento que refleja el estado financiero de la empresa en un momento concreto. Se reflejan conceptos como los pasivos, los activos, el patrimonio neto que al final nos dan una imagen estática del negocio. ¿Por qué se hace el balance de situación? El balance de situación se hace una vez al año de manera obligatoria ya que hay que presentarlo al registro mercantil con el fin de que sepan cuál es el estado de la empresa. Pero además es muy recomendable hacerlo periódicamente para conocer el estado financiero de la empresa y por lo tanto saber tanto a largo como a corto plazo cuál es la mejor estrategia de negocio de cara al futuro. ¿Cuándo se hace el balance de situación? El balance de situación debe presentarse con el resto de documentos de la empresa que conforman las cuentas anuales como son el informe de pérdidas y ganancias, el estado de patrimonio neto de la empresa, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Son los administradores de la empresa los encargados de hacer este balance de situación y presentarlo a la junta general para que la apruebe. Un mes después se lo enviaríamos al registro mercantil. Entonces teniendo en cuenta que el cierre del año contable se suele suceder a finales de año entre que se hace, se revisa, se presenta a la junta, se aprueba y se envía al registro mercantil más o menos estaremos hablando de julio. Modelos de balancias de situación. Todas las empresas están obligadas a presentar balancias de situación, pero no todas de la misma manera. Existen dos modelos de balanza de situación, uno normal y uno abreviado o simplificado. Pero ¿qué requisitos debe cumplir una empresa para poder presentar el modelo simplificado en lugar del normal? Deben cumplir al menos dos de los tres siguientes que voy a nombrar. El primero sería que las partidas de activos de la empresa no superaran los cuatro millones de euros. El segundo, que las ganancias totales de la empresa ese año no superan los ocho millones de euros. Y la tercera, que no superan los 50 trabajadores de media en la empresa. ¿Cómo se hace un balance de situación? Para hacer el balance de situación de una empresa deberemos tener en cuenta tres conceptos. Los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Dentro de activos y pasivos nos encontraremos otros dos términos. Circulantes y no circulantes o fijos. Los activos circulantes son los bienes de la empresa que tienen duración permanente, pero pueden sufrir cambios a corto plazo. Y los activos fijos de una empresa son los bienes de la misma que tienen duración permanente, pero además no se venden, por lo tanto no varían, como puede ser la maquinaria, los equipos, ordenadores, transportes, etcétera. Si sumáramos los activos fijos con los activos circulantes, obtendríamos los activos totales de la empresa. Por otro lado, los pasivos ocurre lo mismo, tenemos circulantes y fijos. Los circulantes serían todas aquellas facturas, recibos o deudas que tenga la empresa que enfrentar en corto plazo. Y los fijos sería exactamente lo mismo, pero a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, los préstamos que se le hayan efectuado a la empresa. Y de nuevo, si juntáramos los pasivos fijos con los pasivos circulantes, obtendríamos los pasivos totales de la empresa. Por último, tenemos el patrimonio neto o fondos de los que dispone la empresa, que provienen de aportaciones de socios y fundadores y de los propios beneficios que genera la empresa. ¿Cómo se calcula el patrimonio neto? Para calcular el patrimonio neto y que esté correcto, deberíamos poder ser capaces de hacer la siguiente ecuación. Activos igual a pasivos, más patrimonio neto. Si todo cuadra, perfecto. En caso de que no sea así, tendrás que echarle un ojo porque debería cuadrar. Análisis del balance de situación. El balance de situación nos aporta el conocimiento del estado financiero de la empresa y por lo tanto nos permite prever la capacidad que tendrá la misma tanto para afrontar deudas como para seguir desarrollando su actividad. Una buena situación para la empresa sería, por ejemplo, que tuviera unos altos pasivos fijos y altos activos circulantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenga unos gastos a largo plazo que se vayan repitiendo, se puedan ir pagando con tranquilidad y por otro lado que tenga mucho dinero en la cuenta corriente para poder ir pagando deudas a corto plazo. De esta manera la empresa puede avanzar, puede contratar gente, puede comprar equipos y así generar más beneficios. Además también nos permite saber si tenemos suficiente fondo de maniobra o también conocido como working capital, pero este concepto lo veremos en otro vídeo. Si quieres conocer los mejores conceptos y formas para mejorar tu empresa no olvides suscribirte a nuestro canal y si tienes cualquier duda déjanosla en los comentarios. Hasta la semana que viene y digitaliza tu empresa con nosotros.